El director provincial Duarte del Instituto Nacional de Aguas Potables Alcantarillados, INAPA, con asiento en esta ciudad, César Martínez, se refirió a la reducción del servicio de agua potable que está afectando a gran parte de los sectores que componen este municipio de San Francisco de Macorís. Sí, gracias a Dios, ayer nos enviaron lo que se llama el panel o el arrancador del panel de un motor, que eso es lo que nos está afectando. Llegaron ayer como a las 8 de la noche, ya hoy están los técnicos instalando el panel. Esperamos que ya en el transcurso del fin de semana ya todo el servicio vuelva a la normalidad. Sobre la solicitud hecha por miembros del Sindicato de Camiones Cisternas el pasado miércoles, cuando pidieron sea reubicado el punto de llenado y mejorado el manejo del agua, el funcionario dijo se está evaluando las solicitudes. Con relación a ese tema, lo hemos tratado varias veces. Lo que ellos alegan es que quieren que se le ponga un llenadero más cerca de ese novito, puesto que le queda muy distante. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos ya solicitando allá a nivel central porque no podemos hacer algo, o sea, decir que vamos a hacer algo que no está dentro de nuestra posibilidad. Entonces, nosotros ya prácticamente ya mandamos un email allá solicitando eso para que de allá vengan y evalúen la zona, si hay posibilidad de dónde poner la zona, porque ustedes deben ser conscientes de que ahora mismo, como estamos pasando por una crisis de agua, si nosotros colocamos un llenadero aquí en la ciudad y una vez van a decir que nosotros estamos vendiéndole el agua a los camioneros. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.